Bueno, aquí andamos otra vez, yo soy Luis Ángel Morales y hoy les voy a cantar Mi Gusto Es y ojalá les encante. Aquí vamos. Mi Gusto Es y ¿quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita. Mi Gusto Es el de amarte chiquitita, topen eso, topen eso, que al cabo mi Gusto Es. Pero chiquitita, yo te de, seguir amando mi Gusto Es. Pero jovencita, yo te de, seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi Gusto Es. ¿Eso es mi novio? ¿Es danza? Pero chiquitita, yo te de, seguir amando mi Gusto Es. Pero jovencita, yo te de, seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi Gusto Es. Ahí estuvo, ojalá les guste. Y los vemos para la próxima. Chao.